Estaban jugando aquí porque este es un cuadro y ellos se ponen a jugar. Los chavalos de aquí no son ni delincuentes, no son ni vagos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros, como mujeres, venía la caravana de los sacerdotes y los salimos allá a darle la bienvenida y al mismo tiempo a darle gracias a Dios que iban a pasar y iban para Masaya. Porque nuestros hermanos de Masaya se están muriendo y nosotros, como hermanos, tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos. Entonces ellos les dispararon después con los niños. Ellos y yo me salí y salimos solo las mujeres, solo las mujeres. Y estaba un hombre allá de civil y un montón de encapuchados. Y el hombre de civil me puso así la escopeta que me iba a dar. Y yo le dije que me diera, pero que iba a morir salvando a mi pueblo. ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Gracias!